¿Cuál es el equivalente de la Liga de la Justicia en Marvel? La Liga de la Justicia sin duda es uno de los grupos heroicos más populares entre los fans de cómics y superhéroes. Esta agrupación apareció por primera vez en The Brave and the Bold número 28 en marzo de 1960 y hasta nuestros días ha prevalecido. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué alineación de héroes sería el equivalente de la Justice League en la Casa de las Ideas? En este video te lo cuento. Se podría pensar que los Vengadores son su equivalente y hasta cierto punto lo son, ya que ambos equipos están formados por los héroes más importantes de su universo. Son los que tienen las mejores historias, las agrupaciones más populares actualmente y además tienen personajes con algunas similitudes, por lo que los Avengers sí podrían ser el equivalente a la Liga de la Justicia. Pero hay otra agrupación en Marvel que se asemeja mucho más a la Justice League de DC. El Escuadrón Supremo es una agrupación de héroes que apareció por primera vez en el cómic de Avengers Vol. 1 en los números 85 y 86. Este equipo literalmente es un equivalente en todo sentido a la Liga de la Justicia y sus integrantes son... Nighthawk, equivalente a Batman, un hombre sin superpoderes, pero millonario. Hyperion, equivalente a Superman, tienen poderes y debilidades similares, incluso sus historias de origen son bastante parecidas. Princesa Poder, la equivalente a Wonder Woman, proviene de una isla llamada Utopia y sus poderes son bastante similares a los de Diana. Guizzer, el equivalente a Flash, puede correr a altas velocidades, al igual que Flash. Doctor Spectro, el linterna verde de Marvel, en lugar de un anillo de poder, tiene un prisma de poder. Esos serían los integrantes más destacados del Escuadrón Supremo, pero también hay otros miembros que tienen muchas similitudes con héroes de DC, como Amphibion, Aquaman, El Amo del Cielo, Detective Marciano, Arquero Dorado, Flecha Verde, Lady Lard, Black Canary y Arcana, Satana. Cuéntame, ¿ya conocías a este grupo de héroes? Ponlo en los comentarios. Bye.